transformers work for cybertron stitch es una serie de animación por computadora de netflix sobre la franquicia transformers que no tiene nada que ver con los videojuegos más bien con el videojuego work for cybertron que salió por allá del 2010 creo no me recuerdo aunque si se centra en eventos similares ya que tanto el juego como esta serie aborda los acontecimientos que desembocaron en el inicio de la serie de transformers de generación 1 o sea los conflictos previos en cybertron al a que los autobots y los decepticons salieran en la nave en naves espaciales en busca de energón pero sí es cierto que los abordan de manera bastante distinta y esta serie más bien es como a manera de está unida con la serie de juguetes de el mismo nombre transformers work for cybertron si es la primera serie porque de hecho es corta es una miniserie de tres capitulitos son seis de seis capitulitos y pongo el que se acomode mejor en la primera de tres series de hecho el lleva ahí en el título este work for cybertron trilogy si algo me resalta mucho es que hasta cierto punto me recuerda un poquito a los momentos más serios detrás de series como a lo que tenían algunas series más serias como transformers prime pero enfocándose fuertemente en la política si bien es cierto que el juego de que ya dije que está deslindado pero me es imposible no hacer una comparación se centraba más en los conflictos bélicos tal cual en lo que podrían ser avances militares y ataques a puntos estratégicos de cybertron desembocando en lo que es la partida hacia otro planeta si se centra fuertemente en las dos facciones y su mirada ante la guerra por un lado tenemos a un optimus prime un tanto más impulsivo y arrogante que en otras encarnaciones pelea un poquito más por el lado de pues es que megatron nos traicionó y es malo y a mí me encomendaron esto y se tiene que hacer porque se me encomendó y porque es lo que está bien con ultra magnus como un contrapeso que ve las cosas de una manera un poco distinta quien de hecho es quien hace de mediador intentando ir a negociar a la base de escéptico con con megatron quien alguna vez luchó al lado de ellos y ya que hablamos de megatron y el lado de escéptico no megatron es presentado más bien como un líder carismático que es seguido por sus hombres más por los ideales que él tiene tan fuertes y que por el hecho simple de hacer una guerra civil es como presentarnos al villano un poquito más estratégico centrado y si tú quieres hasta carismático y justificable en sus acciones que a los héroes para que los héroes puedan ir siendo ir teniendo un desarrollo hacia bueno que como espectador digas bueno sí cierto los buenos son los que tienen la razón dándole un poquito la razón a los a los malos en el inicio creo que eso funciona bien pero no entiendo por qué está en la sección de niños de netflix porque si no si bien no es que digas tú así la serie más densa y política porque la verdad es que si trata muchos temas muy por por encima y no es nada que no se haya visto en otro tipo de series con guerras civiles no creo no no es entretenido para un niño no o sea le estaba viendo conmigo mi hijo de siete años y y le aburrió no no es todo lo entretenido que una serie para niños podría llegar a tener más yo la consideraría como ya para adolescentes o más por por el tipo de enfoque que tiene porque si hay momentos en las que es un poquito aburrida tiene otros bastante brillantes y álgidos que te dejan con una cara así de emoji que piensas con personajes de ambos bandos dudando de su de su papel en la guerra incluso de lo que representa la lucha que ellos están teniendo y con incluso teniendo en cuenta el bando enemigo tal es el caso de personajes como sky fire ya saben este este transformer que originalmente supone una valquiria de de macros y que a la hora de aparecer en g1 no se parecía su figura por lo mismo jet fire sky fire siempre ha habido cuál es el nombre de la serie cuál es el nombre de la figura por asuntos de las licencias y de perseguirado de los decepticons y también de el ita one del lado de los autobots quien llega como a tener problemas con el mando y los procedores los procederes de óptimos prime quien no tiene la voz de peter cool en español también latino tampoco es glas garcía dos de sus bueno uno su actor de voz más querido ya que es el de g1 y las películas y el otro pues bueno su actor de voz actual que realmente le agregan mucho mucho al personaje y la manera en que se le percibe por lo cual obtiene verla en japonés no sólo por la voz de óptimo sino por ejemplo la de megatron que tanto en inglés como en español me parecieron muy faltas de emoción como que no lo que el personaje decía y como se veía no coincidía con la voz y la versión japonesa es muy buena así que en este que esta ocasión gana la japonesa cosa que no es tan tan raro porque como ya dije en aquel vídeo de transformers g1 la nostalgia farmacia y tal que así y se hace como tres años la franquicia no es totalmente ajena a japón por aquello de que las figuras eran japoneses originalmente y por el hecho de que termina la generación 1 japón decidió continuar con su propio o sus propias series y su propio canon en cuanto a los méritos propios de world for cybertron si es muy interesante como ya les dije la interacción de los personajes sus motivaciones y el tono pero nunca me sentí tan enganchado será porque esta historia ya la he visto contada muchas otras veces pero no lo sentí tan tan guau quiero ver qué es lo que sigue en las otras temporadas que lo voy a ver porque soy fan de transformers y porque tampoco fue un desastre esta temporada además visualmente uff uff con todo y que megatron tenga esos extraños labios de angelilla jolie de negro de negro no lo sé es lo de menos si fuera darle una valoración a transformers y sería pues es aceptable y a ver cómo cómo continúan con las otras tres partes rescatando los momentos más rimbombantes e interesantes dentro de hay personas y situaciones a las cuales si quiero quiero ver a dónde llevan más que en sí la historia las que se encuentran en sí la historia